Juan Vicente Gómez fue un dictador, político y militar venezolano nacido el 24 de julio de 1857 en Hacienda La Mulera, Táchira, y fallecido el 17 de diciembre de 1935 en Maracay, Aragua. Gobernó de manera autoritaria en Venezuela desde 1908 hasta su muerte. Durante su gobierno, logró conformar el estado moderno en el país y eliminar los caudillos criollos, poniendo fin a casi un siglo de guerras civiles. También se destacó por cancelar las deudas nacionales. Bajo su dictadura, se llevaron a cabo importantes obras públicas. Gómez fundó las primeras aerolíneas de Venezuela, Aeropostal y la Fuerza Aérea Venezolana, y construyó los primeros aeropuertos en varias ciudades del país. También se edificaron puentes, aduanas, terminales de autobuses y la famosa carretera trasandina. Además, modernizó y profesionalizó las fuerzas armadas. Aunque Gómez mantuvo una apariencia constitucional y democrática, utilizó breves presidencias títeres y enmiendas constitucionales para mantenerse en el poder y controlar la administración del país a su voluntad. Fue conocido con el apodo de El Bagre por sus detractores tachidenses. Juan Vicente Gómez nació en una familia numerosa, siendo sus padres Pedro Cornelio Gómez y Hermenegilda Chacón Alarcón. Se formó como militar junto al coronel Cipriano Castro en varias campañas, incluyendo la Revolución Legalista de 1892 y la Revolución Liberal Restauradora de 1899, donde participó como general y segundo jefe expedicionario. Durante la campaña contra la Revolución Libertadora de 1901 a 1903, Gómez demostró astucia y tenacidad, lo que le valió el apodo de El Pacificador. Estuvo al mando de los ejércitos nacionales y ejerció como presidente encargado de la República de Venezuela. Sin embargo, su popularidad despertó las sospechas de Castro, quien temía que intentara derrocarlo. En noviembre de 1908, Cipriano Castro abandonó el país por razones de salud y Gómez asumió la presidencia provisional. Posteriormente, el 19 de diciembre del mismo año, llevó a cabo un golpe de Estado bajo el pretexto de un supuesto atentado. De esta manera, Gómez tomó el poder y gobernó durante 27 años hasta su muerte. Inicialmente, al comienzo de su mandato, Juan Vicente Gómez concedió libertad a presos políticos y restableció la libertad de prensa. Sin embargo, desestimó disolver el Congreso Nacional y convocar a una asamblea constituyente, a pesar de la popularidad de esta petición. Aunque se mostraba como promotor de libertades, hubo casos tempranos de represión a la prensa y a sectores políticos, y a partir de 1913 la represión se intensificó cuando Gómez decidió mantenerse en el poder. En agosto de 1909, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional que limitaba el mandato presidencial a cuatro años, estableciendo un periodo presidencial provisional hasta el 19 de abril de 1910, cuando entraría en vigencia la reforma. Gómez no se convirtió formalmente en presidente hasta 1910, cuando fue elegido por el Congreso. Para mantener las apariencias, su presidencia fue, interrumpida, de 1914 a 1922 y de 1929 a 1931 por gobiernos que obedecían sus órdenes, mientras él actuaba como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Gómez se preocupó por restablecer el crédito internacional y otorgó una concesión de 50 años a la compañía estadounidense New York y Bermúdez Company para la explotación del asfalto de Guanoco. Su actitud benevolente hacia las inversiones extranjeras buscaba regenerar la confianza en Venezuela y restablecer las relaciones diplomáticas rotas durante el gobierno de Castro, con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales para hacer frente a las obligaciones de gobiernos anteriores. Bajo el régimen gómezista, se entregaron concesiones a los consorcios petróleros internacionales, aprovechando el potencial petrólero de Venezuela. Durante la pandemia de gripe de 1918, Gómez se retiró a su hacienda durante tres meses y prohibió que la prensa hablara sobre la gripe. En 1920, el Congreso promulgó la primera ley de hidrocarburos bajo la asesoría del ministro Gumercindo Torres. Esta ley aumentó las rentas superficiales, permitió a los propietarios obtener concesiones y limitó la importación de artículos por parte de las compañías petroleras. Las compañías protestaron y lograron la aprobación de nuevas leyes más favorables en 1921 y 1922, tras ciertas inconsistencias y presiones. En 1922, se realizaron cambios en el Código Civil de Venezuela. En Nueva York, se formaron algunos partidos políticos como oposición al régimen gómezista, liderados por antiguos generales y con tendencias liberales y nacionalistas. En 1929, ocurrieron el devastador terremoto de Cumaná, el colapso de la Bolsa de Nueva York y acciones subversivas para derrocar al régimen gómezista. En París, el general Román Delgado Chalbaud organizó un movimiento revolucionario con exiliados, y en Venezuela se unieron a este movimiento los generales José Rafael Gabaldón, Emilio Fernández y Eleazar López Contreras. Sin embargo, fueron derrotados y capturados. En mayo del mismo año, los generales Norberto Borges, Ramón Dorta y Euclides José Barroeta se levantaron en el centro del país para apoyar al general Gabaldón, pero también fueron derrotados y encarcelados. En junio, el doctor Gustavo Machado y Rafael Simón Urbina asaltaron el fuerte Ámsterdam en la isla de Curazao, pero sus planes fracasaron y fueron capturados o fallecieron. En julio, el general Emilio Arevalo Sedeño se levantó en el estado huarico, pero también fue derrotado en el sitio de La Panchita. Estos eventos reflejan los intentos de oposición y resistencia al régimen gómezista durante ese periodo. El 11 de agosto de 1929, la expedición del FOC, dirigida por el general Román Delgado Chalbaut, fue el último intento militar contra la dictadura de Gómez. Desembarcaron en Puerto Sucre y se enfrentaron en las calles de Cumaná, donde murieron Delgado Chalbaut y el presidente del estado Sucre, Emilio Fernández. El escritor José Rafael Pocaterra abandonó la expedición y arrojó al mar el armamento traído desde Alemania. El 23 de mayo de 1930, Gómez anunció que se canceló la totalidad de la deuda externa de Venezuela. En 1931, obligó a renunciar a Juan Bautista Pérez y se realizaron las elecciones presidenciales de 1931, las cuales ganó sin apenas oposición para un periodo de siete años. Durante su dictadura de 27 años, colaboró con la oligarquía terrateniente, reformó repetidamente la constitución para respaldar su accionar dictatorial, suprimió la oposición política, restringió las libertades de expresión y prensa y prohibió los partidos políticos. Finalmente, Gómez, el benemérito, murió el 17 de diciembre de 1935, a la edad de 78 años en su residencia de Maracay. El general Gómez muere de una larga enfermedad renal que lo mantuvo alejado del poder en varias ocasiones. Según su hija Cristina, el 16 de diciembre había sufrido una crisis que casi lo mata, pero su médico de cabecera logró estabilizarlo, sería al otro día el 17 de diciembre cuando moriría. Muchos han especulado la fecha de su muerte no pudiendo comprobar las teorías que afirman que murió días antes. El doctor Arturo Uslar Pietri y el doctor Francisco Herrera Luque dan fe pública del día de su muerte el 17 de diciembre, pues se encontraban en su lecho de muerte. Gómez deja a su paso la construcción del Estado venezolano y la institución pública, el sistema de hacienda que rigió el país hasta bien entrados los años 80, la constitución de las Fuerzas Armadas como un cuerpo nacional, la integración definitiva del país y la pacificación de la guerra civil que desangró a Venezuela desde el fin de la independencia. Espero que este video haya sido de tu utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad.